...de tus interechos a nuestro amor Tu borde se asocia mi diferencia en la que labia estos tontos ignorantes No te quieren ver contigo ¡Voy a ver! ...de tus interechos a nuestro amor ...de tus interechos a nuestro amor ...porque el amor no hay economía ni la necesidad ...porque no se quiera ...que se volvieran los ingredos envidiosos ...que los tronchan y el destino ...no lo jude con la ley de un cuaderno ...se es lo aportable que un cuchillo ...que quede todo en un trabismo ...si es que no va a ser tanto destruirlo ...que no hay un contra de los tratos económicos y el alma ...no tiene valor ...que tú tienes treinta y la pena en veinticuatro ...son méritos que fastidio ...no tiene razón ...no es correcto si te arrepiento tengo de la sensación ...porque mi corazón no hay economía ni la necesidad ...porque no se quiera ...que se vuelvan los incrédulos envidiosos y los tronchan y el destino ...no lo jude con una lengua de no ser más mortal que un cuchillo ...que quede todo en un trabismo ...si el cielo entrena no es un tronchan y el destino ...no tiene razón 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 ...ların parezada ...qué silencio ...y miré el espejo ... ¡qué líne elしまquilla! ...y miré el espejo Y eres con la flaca y todo eso no importa a mí, y tampoco soy perfecto el pote que yo te quiero a ti. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive el alma. Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia, vengo una pena, bésame a Dios y dame gracias que te demos este lindo corazón. Vengo una pena, pide perdón y por creer que tú eres el pote que yo te digo esta canción. Y eres con la flaca y todo eso no importa a mí, y tampoco soy perfecto el pote que yo te quiero a ti. Vengo una pena, pide perdón y por mi esposa. Te aseguro que tus padres no se van a respetar A veces en la cama, a ti ya vamos a pasar Te he visto simplemente las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo, esta noche como en la zona Veré estar en mi mente las veinticuatro horas Ahora dime frente a frente, quién es el papi que enciende tu zona Voy a besarte un pollo para ponerte a ti en más Y esos labios rosaditos que me gustan hasta ahora Mami, baila el tono de goles que te van a escuchar Si tú quieres que te ayuden, te voy a feliz Esa es la manera que te voy, no tengo nada Veré estar sin mi mente las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo, esta noche como en la zona Veré estar sin mi mente las veinticuatro horas Ahora dime frente a frente, quién es el papi que enciende tu zona Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me interé Hoy no reconozco tus sueños Pero no me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti, pero no serás así Yo Que puse tus sueños, mi vida y mi amor Tú Que se te olvida nuestro inmenso amor Yo Que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te he maldido, pero nunca de mí Enamorarme de ti ¿Y quién, quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién, quién crees que eres tú Para hacerte en mi vida o te he sufrido más? ¿Y quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? ¿Y quién, quién eres tú? ¿Y quién, quién eres tú? ¿Y quién, 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 quién? Me dices que le voy a olvidar Porque eso es lo que hago Para los dos Porque con Cristo Quemándote tanto Puedo Me río Arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Si me digo al corazón Que te olvidé Inténtalo tú A ver si puedes Te quedarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Porque yo sé Que jamás Podrán olvidarte Será difícil Para mí Acostumbre A ver si en ti Como tú Y volvido Inténtalo tú Oye No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. You know I want some I know you want me You know I want some One, two, three, four, one, two, three, four Rumba, tío, ella quiere su rumba, tío Rumba, tío, ella quiere su rumba, tío Siempre sabe que tú eres guapa, yo te voy a poder gozar Tú tienes la boca grande, a ver, un te a jugar One, two, three, four, one, two, three, four Stick to the track, on my way to the top Your kid got a lot from the booth to the lock Club R.I.T. Big and five Tell that he's hot, but damn he's hot They won't flop, but Nick won't stop Got her in the cockpit, man with 50 Now watch a nigga moving like I would hit sky That's my joy You know I want some that rain on my feet You know I want some that rain on my feet I want some that rain on my feet Adi, 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 adi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!